Ay, Charo, creo que encontré el hombre a mi medida Ah, sí, y Ronald Croft Pero estoy hablando de él, Ronald Croft viene a almorzar Ay, yo soy tan feliz, me siento tan contenta Pero, ¿ustedes qué pasa? ¿Por qué están muy bien con esas caritas? ¿Ha pasado algo? Diego despidió a Yuli Ay, Yuli, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo todo, chica Yo no hice nada, tía Tere, eso es lo peor de todo No, para empezar, no me digas tía Tere, tú y yo somos casi promo No hice nada, Tere Y se lo voy a demostrar ¿Qué? ¿A dónde vas, Yuli? A limpiar mi honra, tía No, hijita, a ver, Yuli Charo, déjala, ella no es una niña Ah, Grecia, está bajo mi cuidado Yo lo sé, pero déjala que se independice un poco, que viva sus procesos No, 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 yo creo que lo mejor es que vuelva a recuair ¿Qué cosa? ¿Y sus sueños? Ah, ¿y sus sueños? Con esa gente y en esa casa temo, temo que empiece a soñar con imposibles ¿Pero qué tiene de malo soñar, Charo? Ay, mira a mis hijos, Teresa Bueno, la Grecia tuvo buena suerte La única Ay, Charo, cambia un poquito el mood Tiki, 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 tiki Charo, te quiero pedir un favor Bueno, bueno Ay, esa sonrisita me gusta Ay, ya pasó, Dios Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki A ver, tú hace Tiki, 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 tiki Ay, Charo, qué guay fiesta, eh Water party Dime, ¿qué te pudo ayudar? Ay, espérate, estoy tomando mi tiempo Quiero procesarlo antes de pedirte Con usted quería conversar Yuli, escúchame No, escúchame usted a mí Está bien O le dice la verdad a su padre O se la digo yo Son lentejas O las toma O las deja Bien ocurrense Estaba chacita Pero no se va a quedar tranquila ¡Valecia! ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Escúchame ¿Crees que podemos hablar un minuto? Solo un minuto Te lo prometo ¿Sí? El tiempo está corriendo Lo que pasa es que yo ¿Que tú qué? Habla rápido Yo Terminé con Kimberly Por lo que te hizo Tere, ¿estás segura De lo que vas a ser? Tan segura Como que me llamo Teresita Collazos Camacho En la madrina del amor ¡Familia! ¡Famili! ¡Famili, cuigli! ¿Qué pasa, hijita? ¿Cuál es el problema, Tere? ¿Qué pasa? Mi gusto Estaba por llegar a Loba Locaqueta Y tuve que desviar una ruta ¿Qué? ¿Pasó algo malo? ¿Famili? Tengo algo muy importante Que decirles Otra vez está embarazada ¡Cállate, bestia! ¡Eso es verdad, hijita! ¡No! ¡Boget, papá! ¿Le ha pasado algo Niño genio? No, no Pero tiene que ver con él Y conmigo Bueno, ya Habla otra, pido Calla para siempre Bueno, directo Y sin anestesia A ver ¡Familia! ¡Tengo una nueva ilusión! Estuvo muy mal Todo lo que te hizo Kimberly Y se lo dije Sí, se lo recriminé Y le terminé ¿Y ahí? Ay, no 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 Por favor, no me digas que Tú sí que eres un pobre Y triste Desubicado ¿Tú crees que me importa un bledo Lo que tú hagas o dejes de hacer? Ya Terminaste con tu peor es nada por mí ¿Qué esperabas que yo hiciera? ¿Que te dé las gracias? ¿Por qué? ¿Por engañarme? ¿O por acosarme? Bien Terminaste con esa horrorosa Genial Pero yo ya te lo dije Para ti Yo soy inalcanzable Soy imposible Alecia Estoy enamorado de ti Desde la primera vez que te vi ¡Eres un imbécil! ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Nerviosa? Ya quisieras Agredir es una forma de defenderse Y eso es lo que tú siempre has hecho conmigo ¿Sí? Sí, despreciarme Insultarme Ah, porque eres una torrante En serio, no sé Qué me pasa cada vez que te veo O cuando estoy cerca a ti Siempre me porto como un imbécil Ella es una niña que vive en la tierra Y cada vez que te veo Tiemblo Y hasta estar Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable ¡Aléjate de mí, imbécil! ¿No te das cuenta que no me mueves ni un pelo? Eso no fue lo que me pareció, ¿ah? ¿Cómo de ser tan ridículo? Si yo estoy con un enamorado Churrísimo Con clase Con mucha plata Alguien como yo La próxima vez que me acerques Me mires O me hables Te denuncio por acoso ¿Entendiste? ¿Qué puedo hacer para atraparla? Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella No No me busques en redes No te voy a aceptar No Me busques en redes No te voy a aceptar No te voy a aceptar